Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Messi Patiaez, estamos en el canal de Ayer Break y ayer os traía el vídeo de cómo hackear Flappy Bird para conseguir una puntuación alta. Bien, hoy os traigo un tuit que nos va a permitir personalizar y aplicar un tema a este juego. Se llama Flappy Cage, es gratuito en la repo de Big Boss y nos va a permitir que aparezca la cara de Nicolas Cage en nuestro juego. Como vemos, ahora es totalmente normal, es el pájaro el que está dando bote aquí y ahora lo único que tenemos que hacer es descargarnos el tuit que como digo se llama Flappy Cage y desde Winter Boat lo vamos a aplicar. Vamos a ir a seleccionar tema, vamos a darle a Flappy Cage Full y le vamos a dar Spring. Una vez se reinicie el juego saldrá con la cara de Nicolas Cage y queda bastante gracioso. Vamos a esperar. Bien, como vemos el icono de la aplicación ya cambiado y ahora al entrar sale que en vez del pájaro es la cabeza de Nicolas Cage. Simplemente cambia el pájaro por la cabeza y como vemos tiene bastante gracia como va dando botes. Va como mordiendo. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Recuerda, si te ha gustado puedes agradeciéndolo, suscribiéndote, dándole a like, añade este vídeo favoritos y si tienes cualquier duda, escribe un comentario. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.